Con calma, con calma Muy buenas chicos, ¿cómo están? Miren, les quiero mostrar todo lo que ya he pedido para hacer el fantástico sorteo de 2.000 suscriptores Les recuerdo que apenas el canal llega a la meta de 2.000 suscriptores, como les estaba comentando Voy a hacer un increíble sorteo para toda Colombia Así que para los que estén preguntando en este momento si hay algún otro tipo de meta No chicos, simplemente es que se suscriban al canal Bueno, si le dan like a los videos y comentan mucho mejor También recuerdo que tengo un Instagram por si me quieren seguir allí Ya que allí normalmente cuento cosas antes de publicarlas al canal Así que bueno, voy a hacer un pequeñito video mostrándoles todos estos productos muy rápido Ya que esto es lo que pienso sortear para todo Colombia Una vez lleguemos a esos fantásticos 2.000 suscriptores Así que bueno, por aquí rapidito les muestro chicos que nos ha llegado nuevamente la miniconsola SU También pueden entrar en el sorteo Este mouse que ya les había hecho por ahí un BOTSY El Jetson X12 También tenemos este nuevo mouse gamer chicos de la marca Weibo Mouse gamer inalámbrico, referencia W911 El Jetson X11 muy muy bueno También entrará en el sorteo Ya pues antes de continuar Cuando gane la persona me podrá decir que lo que quiere Recuerdo que pienso regalarles lo que es combo gamer de teclado y mouse O más diadema gamer Pero por si algún motivo, un ejemplo, ya tienen la diadema gamer Les puedo cambiar por otro mouse O puede ser por una miniconsola Otro O un control de estos para celular por Bluetooth Y bueno chicos Continuando También tenemos el Jetson X11 Que es de los que más ha gustado Tenemos también de estos mouse económicos de la marca Weibo también Pedí 3 para el sorteo Bueno, gran variedad de diadema Está solo por USB Esta sí es de 2 Plus más USB para el RGB Está igual también 2 Plus más el USB RGB También está por acá Y bueno chicos También he pedido estos para el sorteo Que son de los mejores combos gamer que le he hecho el unboxing Que está el Tigers TG710 diré Y el 198i de referencia CMK188 chicos La mayoría de estos periféricos ya le he hecho video Así que pueden estar buscando en mis videos que van a encontrar el unboxing Los podrán ver sin ningún problema O ver a detalle Ya que pues sería bueno que en caso de que ganaran Sepa más o menos que es lo que me quieren pedir chicos Así que les recuerdo rápidamente Simplemente es que se suscriban al canal Me comenten Me pueden estar comentando ya si quieren Que quieren en caso de ganar el sorteo Por favor también pueden estar diciendo Esto sí es muy importante Que me digan en los comentarios De qué país son Si son de Colombia por favor me escriben Soy de Colombia Pues para irlos teniendo en cuenta Según el perfil de su canal de YouTube Listo chicos Así que bueno solo quería hacer esto Permítanme pongo la cámara frontal Así que bueno chicos ya estaba en la cámara frontal Para que vieran que sí soy yo También hago el video porque muchas veces La gente que cuando publico en los grupos de Facebook De YouTubers creciendo Pues para que la gente llegue más a apoyarme Para también que puedan participar Muchas veces dicen que estas fotos Que estos periféricos Lástiman acá la cámara Pues no tenga flash frontal Para que vean Bueno ahí los podrán ver Que todas estas fotos que yo he subido Las saqué de Google O sea que yo descargué las fotos Para subirla O sea no creen que yo fui el que tomé la foto Que yo sí el que tiene todos estos productos Y bueno ya con este video El que tenga dudas Simplemente se lo publico Y como va a estar cortico Pues se da cuenta que sí es real el sorteo Y bueno no siendo más No olviden darle duro a ese botón de suscripción Y nos estaremos viendo Para que participen Por todo esto Chicos no siendo más Nos veremos Hasta la próxima Chao Uy Subtitulado por Jnkoil